Bueno, pues ahí está, alcalde contento, ¿no? Bueno, un poco triste por lo que han obtenido las chicas en el partido Segozada contra el equipo de Tenerife. Un poco preocupado porque, bueno, la verdad que veníamos con muchísima ilusión al partido. Creíamos que iba a ser posible. Ahí está haciéndose esa fotografía y el alcalde, como nos decía, pues eso, disgustado por la pérdida de ese ascenso del equipo de Segozada. Estamos en fiesta. Yo a ellas las quiero felicitar, de la primera a la última, al cuerpo técnico, a Dani, a Agustín, a todas ellas. Convencido porque han hecho un trabajo fantástico, un trabajo de temporada, un trabajo en el que se han implicado todas y, bueno, no ha podido ser. Es que el deporte es así. En el deporte se gana y se pierde. Por tanto, hemos llegado hasta el final. Creo que no se le puede poner al equipo ni una sola pega con el disgusto de que al final se pierde. Pero bueno, estamos en fiestas. Yo le he mandado un mensaje de enhorabuena a Dani ahora mismo, diciéndole que han hecho un gran campeonato y que, bueno, que esto es una circunstancia de la pérdida. Por tanto, estamos en fiestas, vamos a disfrutar de ellas con esta paella popular. Ambientazo, ambientazo. El tiempo nos acompaña. Anoche emocionado, le dimos, ¿no? Bueno, anoche, es verdad. Ya te lo llevan a la mesa. Muy bien. Anoche emocionado porque la respuesta del público fue fantástica. El tiempo fue también maravilloso. El espectáculo que contemplamos fue agravable, divertido y, por tanto, la voz lo ha apagado. La pregunta a cada una de las damas y a la alcaldesa de las fiestas ha sido, ¿a qué hora has llegado a casa? ¿A qué hora has llegado? Yo a las cinco y cuarto me metí en la cama. Y la verdad que te he disfrutado desde el primer hasta el último momento. Vamos a seguir así. Allí nos vemos esta noche, en la plaza. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, que ayer estaba de forma exigente viviendo ese comienzo oficial de las ferias y fiestas, que ya llevaba consigo lo que era ese concierto de locos por la música y que hoy le queda un día duro. Un día duro con ese concierto de café Quijano a los pies del acueducto, como les decía, la hoguera de San Juan y una nueva orquesta y verbena en la Plaza Mayor. Ahora, si lo vamos a dejar aquí, nos vamos a comer la paella. Saludos desde el Santuario de la Virgen de la Fuentisla. Buen gusto, Javier López.